Amo 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 Nada más cobrarte, la ilusión se pierde y jugarás Con los ladrones de tu mente, las miles de mujeres El último en comerte salsa, que me controlas como quieres Grítame placer, porque sabes que aunque me asustas Tienes el poder de hacerme estar bien, por más que duela La trampa de tu sonrisa blanca, la verdad es porque caiga Amo, el amor Amo, el amor Amo Te amo Dime que no es cierto, que este amor enfermo debe hacer Se me ha metido hasta los huesos, en un libro abierto De tus ojos negros puedo leer, que manipulas mis deseos No resisto más, déjame escapar de esta locura La trampa de tu sonrisa blanca, aguarda porque caiga Entre tus ojos Amo De tus ojos negros puedo leer, que manipulas mis deseos Amo Amo Te amo 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 Te amo 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 ¡Suscríbete al canal!